El conciertango Buenos Aires, así se llama, es un concierto para guitarra y orquesta sinfónica que compuso Cacho Tirao y que yo conocí cuando era estudiante de guitarra del conservatorio y cursaba a la vez en el conservatorio la carrera de composición. En aquel momento el profesor de instrumentación era Mario Rapalini, que además de ser amigo de Tirao era el que había hecho la instrumentación del concierto. Un día vino una clase con un cassette y la partitura, me los dio y me dijo estudiá este concierto que es muy hermoso y además vas a encontrar algunos detalles en la orquestación que están muy bien, modestamente. Yo fui a mi casa y lo estudié, le hice caso y descubrí que tenía razón en las dos cosas. El concierto era muy hermoso y había algunos detalles en la orquestación muy geniales. Y en aquel momento las posibilidades que tenía un alumno del conservatorio de tocar con una orquesta sinfónica eran nulas. Con lo cual lo estudié sin ninguna esperanza de tocarlo y quedó ahí como una de las tantas obras que uno nunca hace en un concierto. Treinta años más tarde, cuando tuvimos la posibilidad de programarlo con la orquesta del conservatorio, me puse en contacto con Alejandra Tirao, que nos prestó la partitura y el material para la orquesta con el que se había estrenado. Y el concierto lo estrenó el propio Cacho Tirao en Bélgica, en un concierto que se hizo con Leo Brauer en la dirección. Cuando ella me da la partitura yo descubro que era la misma partitura que había tenido hacía treinta años en mi casa durante una semana y que no había fotocopiado porque en aquel momento me parecía absurdo y innecesario tener la partitura de orquesta. Entonces había copiado a mano la parte de guitarra para estudiarla y nada más. Alejandra nos contó que su padre nunca lo tocó en la Argentina. Hizo el primer movimiento en un concierto en La Plata, ella supone que con la orquesta de cámara, y años más tarde hizo el tercer movimiento en Mendoza, pero el concierto completo no se había tocado nunca, con lo cual el concierto que hicimos nosotros fue el estreno argentino. Como la ocasión nos parecía súper importante, organizamos un concurso de guitarra para elegir al solista. Las condiciones eran que tenía que ser un alumno del conservatorio o un ex-alumno del conservatorio menor de 35 años. Y así fue que después de dos rondas de concurso elegimos a Adrián Bazana para que tocara como solista. El concierto es muy hermoso y esperemos que este video sirva para que sea más conocido y más guitarristas lo estudien y más orquestas lo programen. Nosotros probablemente en un tiempo volvamos a hacerlo porque bien vale la pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal